El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, hoy sí está oscuro ese iris. Cambiemos con otra cámara, cambiemos con otra. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar los titulares de lo que sucedió hoy con respecto a la rueda de prensa y lo que todos estaban esperando, la decisión del alcalde sobre el nuevo pico y placa en la ciudad de Bucaramanga que lesiona grandemente a todos los ciudadanos, no solamente a los motociclistas, por un capricho del alcalde de convertir a esta ciudad como en Barcelona, cuando aquí no estamos en Barcelona. Yo apoyo al alcalde, pero lo que no apoyo es las locuras del director de tránsito y que el alcalde de Bucaramanga le siga alcahueteando todas esas locuras que hacen, sino perjudicar a la gente, especialmente a mis amigos y hermanos, los campesinos. Comenzamos entonces con los titulares de las principales informaciones del día. ¿Quién impactó? Pico y placa en la ciudad de Bucaramanga se mantiene para toda la ciudad. El director de tránsito de Bucaramanga, Miriam Salas, confirmó que se mantiene el pico y placa zonal por congestión y contaminación par en par en el centro de Bucaramanga. Y acabamos de comunicarle a los afectados, los representantes de los afectados. Así el alcalde Rodolfo Hernández confirma que se mantendrá el pico y placa de dos dígitos en toda la ciudad, par en par en el centro de Bucaramanga. Estas son las medidas de choque que pretende imponer el director de tránsito, Miller Salas, con grúas, agentes de tránsito, policía, corriendo, vendedores ambulantes en la carrera 16, abriendo la calle 31 y otras ciudades. Uno de los sectores donde más se ha sentido el impacto por el descenso de las ventas es el de las cafeterías y restaurantes. Así registró Oro Noticias, como los comerciantes del centro de Bucaramanga, papelerías, parqueaderos, restaurantes, están sin comensales, sin clientes, perjudicados porque desde hace varios años han soportado las locuras de que cada alcalde que llega quiere hacer algo nuevo y perjudicar a la gente. En el mundo capitalista es el cambio y todos nos resistimos a él. ...de Bucaramanga tenemos más de 300, 635 mil carros circulando en el área metropolitana. Cada año se matriculan 45 mil motos y carros. En dos años tendremos más de 750 mil motorizados en las cuatro ciudades. ...de discriminación. Señor alcalde, le quiero pedir formalmente que nos... Fuerte reclamo del periodista Carlos Alberto Bermúdez, director de la Corporación de Periodistas de Santander, a la jefe, al alcalde para que le dijera por qué la jefe de prensa, Yasmín Ramírez, de la alcaldía de Bucaramanga, no quería permitir la entrada de algunos periodistas y menos la entrada de José Velázquez. ...pedida del pico y placa afectó su entrega. Porque ellos... Más de 5 mil campesinos de Bucaramanga han perdido sus cargas de productos agrícolas porque por el pico y placa se pierden las cosechas. ...a entrar a... ...contaminación en el centro de Bucaramanga. El gobierno de los ciudadanos... Diez estrategias de choque, según el director de tránsito, mejoran las condiciones físicas y sociales del centro de Bucaramanga. Mientras tanto, que los demás se jodan. ... la filosofía de la medida. ...porque es que todo el mundo quiere una medida para... Un centro limpio, libre de contaminación, seguro, bien iluminado, con ornato de sus calles y edificios y bien barrido, tendremos los habitantes de Bucaramanga en los próximos años, según nos lo manifiesta el alcalde Rodolfo. Tan solo con la recolección de firmas de un 30% del total de votos obtenidos por el candidato... ...con solo el 30% del total de votos, se pueden recoger firmas para revocar a un alcalde... ...pero ninguna revocatoria ha tumbado a ningún alcalde. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Con este video nuevamente le queremos recordar al director de tránsito y al alcalde Rodolfo que el pueblo es soberano, que el pueblo manda cantiflas. Aquí nos enseña, pero especialmente al alcalde Rodolfo y al director de tránsito, que es burocracia y que es democracia. ...placa en el centro de Bucaramanga. Los dos principales novedades de las excepciones son... ...la alcaldía ratifica nuevo pico y placa en el centro de Bucaramanga, según el periodista Jesús Carrero, que acaba de pasar esta información en Oro, noticias del Canal Tron. ...aprehendida por la policía, aseguró que inició los tránsitos. ...denunciarán penalmente por falsa denuncia y calumnia a la rectora del colegio María Goretti por acusar ante la policía a estudiante de colegio que fue capturada y llevada al centro de menores de La Jolla. Los profesores y alumnos en contra de las decisiones ridículas, estúpidas y arbitrarias de la rectora de María Goretti. ...el alcalde Rodolfo Hernández explica por qué no tuvieron en cuenta a los veedores y a otros gremios del centro de la ciudad antes de tomar cualquier medida de pico y placa. Estas y otras informaciones del día las estiremos emitiendo aquí en Impacto el Defensor de los Motociclistas después de la pausa. ¡Saludos, Motero! ...almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de fríjol, asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña, parque turbán carbón y leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora, carbón y leña, engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta, estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso en Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito en La Cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29, número 4808, esquina y en Girón, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS seguimos en impacto defensor de la familia del transporte que ocurrió hoy hoy iniciamos tarde el programa con mucho retraso porque hasta que no montáramos todas las noticias sobre lo que dijo el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en torno al pico y placa no iba a empezar el programa que quería mostrarles a ustedes toda la información de última hora de primera mano porque la información que ustedes vean mañana en los periódicos esa es la que yo he dicho aquí esa es la que le van a contar los periodistas en los programas de televisión en los noticieros y ninguno tiene el desarrollo completo de la noticia como los tengo yo gracias a Dios seguimos saludos para mi hermano Wilson Hernández Carrizosa locutor de La Cariñosa también saludo para Howard León de Que Hubo Radio que también está en la sintonía todo de Caracol saludos para a Julio César Julio César que el emperador del vallenato que antes se le llamaban así a Julio César Galvis director de Que Hubo Radio también a Juan Carlos Ordóñez de Caracol Radio a César González también a Nelson Zipagauta Slendy Blanco de RCN Radio Radio Noticias de Santander RCN bueno de Santander Radio Sucesos de Santander perdón y también a Eduard Pinilla de Canal Troia todos los que estuvieron Milton Velosa de Vanguardia Liberal Euclides Sardila también saludo motero para Juan Carlos Gutiérrez y todos nuestros amigos veamos ahora qué dijo el alcalde Rodolfo Hernández y perdón qué dice el director de tránsito Miller Salas sobre si se mantiene o no la medida del pico y placa el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga se mantiene para toda la ciudad desde las 5 de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche en dos dígitos para la gran parte de la ciudad y hay una el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga se mantiene para toda la ciudad desde las 5 de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche en dos dígitos eso es lo que dijo el director de tránsito se mantiene desde las 5 hasta las 8 de la mañana ya no hasta las 9 por eso gracias a Dios que estamos aquí contándoles a ustedes la verdad de lo que ocurre y cómo el alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito pretenden que esta ciudad sea como Barcelona pero falta mucho falta modernizar la ciudad falta acabar con las ventas ambulantes pero colocar a los vendedores ambulantes en galerías bien organizados y no darle bolillo como pretenden ahora porque ahora con el nuevo código de policía van a disponer de todo un pelotón de policías para darle bolillo a los vendedores ambulantes para dos grúas de tránsito en la mañana y dos grúas de tránsito en la tarde recogiendo carros y motos mal estacionados especialmente sobre la calle 33 y el sector donde están infringiendo el pico y placa o sea quebraron a los comerciantes le dieron únicamente la oportunidad a los de la plaza de mercado central y a las pereterías van a abrir la carrera 15 para colocar que la calle 31 sea bajando directamente y la 33 subiendo que es la única que no van a tener pico y placa restrictivo ni la quebrada seca o sea desde la quebrada seca hasta la 33 no va a haber pico y placa pero si se van a quebrar los centros comerciales Panamá centro comercial San Bazar centro comercial San Andresito Centro los sectores de los eléctricos todos los sectores de la construcción los de materiales para construcción los de los que venden libros usados todo el sector del centro de Bucaramanga la perfumería de químicos y sabores Wilson Hernández Carrizosa usted que perfume usa perdón usted sabe cuál perfume usa su señora pues hombre llame a la perfumería de químicos y sabores o vaya a la calle 33 26 94 diga yo quiero este perfume por favor entréguemelo y allí mismo le van a entregar el perfume que usted necesita por eso la perfumería de químicos y sabores son expertos en la materia yo le agradezco a don Juan de Dios que ya le había dicho en el barrio Santander que deje de escribirme cuando estoy en el programa yo sé que sus opiniones son muy importantes pero a esta hora discúlpeme no me gusta porque estoy ocupado atendiendo el programa el alcalde Rodolfo Hernández confirma que se mantendrá el pico y placa de dos dígitos tal y como lo dijo el director de tránsito que ustedes lo escucharon el pico y placa en la ciudad para impar y en el centro de Bucaramanga que acabamos de comunicarle a los afectados los representantes de los afectados después de que ayer hicimos una reunión entre 8 de la mañana de 12 y media y por la tarde con los presidentes ejecutivos y juntas directivas de la Cámara de Comercio Penal Manolo el director del tránsito y que el sopa ¿qué busca esta medida? que el alcalde de Bucaramanga ¿qué busca? pues quebrar la ciudad y lamentable que a José Velázquez como obedeor ciudadano no lo tuvieron en cuenta y que la jefe de prensa de la alcaldía la señora Yasmin Ramírez sacó un listado para no dejar entrar a varios periodistas a Liliana Rincón del periódico El Frente a Wilson Meneses de Radio Primavera a los redactores del periódico El Frente a Slendy Blanco de RCN a Emiro Anaya no sé en qué emisora está al periodista Euclides Ardila de Vanguardia Liberal y a otros solamente después de que formamos la laraca ahí sí dejaron de entrar a todo el mundo pero que a José Velázquez especialmente no lo querían dejar entrar porque José Velázquez sí lamentablemente les canta la tabla vamos a saludar a don Juan de Dios Asensio al señor Edwin Navarro del barrio Pío 12 que está de cumpleaños un saludo motero para él Suzuki Motoriente le tiene la oportunidad junto con Suzuki de la carrera 15 con calle 24 Suzuki Mundo Cross de que usted compre la última motocicleta a precio del 2016 motocicleta Suzuki Itzel la señoritera también la motocicleta GN 125 la motocicleta ¿cómo se llama? la DR 200 también todas las motos para trabajar para chicanear para viajar las motos de alto cilindraje todas están en Suzuki Motoriente la carrera 27 y Suzuki Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 digan que van de parte José Velázquez y de una vez le entregan un llaverito así vaya solamente a cotizar pero le dan el llavero digan cuánto vale esta moto quiero comprarle entrega los datos y ahí le dan el llaverito de parte de José Velázquez ¿qué dijo el alcalde Rodolfo Hernández? a ver mi call mientras tanto lo vaya escuchando usted vaya ¿qué dijo el alcalde Rodolfo Hernández donde ratificó que lo que diga José Velázquez en impacto la gente lo cree? dijo que está abierto a escuchar las propuestas de José Velázquez de la veeduría ciudadana Poder Motero para tomar o tumbar mejor la medida de pico y placa pero ¿qué dice el alcalde? porque es que el alcalde dice una cosa ante los periodistas en las grabaciones dice otra pero a mí a mí no me invitaron a la rueda de prensa es más dieron la orden de que a José Velázquez no lo dejara entrar a la oficina a la alcaldía de Bucaramanga hoy a esa rueda de prensa tenían un listado allá con policías guardias de seguridad y funcionarios donde decían que a José Velázquez no lo querían dejar entrar a la alcaldía para escuchar eso porque seguramente le diría decir al alcalde por qué no lo tuve en cuenta pero mire como el alcalde de todas maneras reconoce que lo que diga José Velázquez la gente lo cree y cierto porque no es que yo tenga palabra de Dios sino que Dios está conmigo y Dios me da su Espíritu Santo y me da sabiduría para saber decir las cosas ojalá esto que dijo el alcalde que la gente me cree él me lo crea también y me tenga en cuenta para que le dé las razones por las que se debe tumbar el pico y placa en Bucaramanga porque ustedes la gente les cree lo que diga José lo vuelve en palabra de Dios lo alabamos Señor amén amén entonces yo quiero es que se dé la información tal como la estamos expresando ¿cuál es el anuncio? ahora con la reunión que acabamos de terminar en el quinto piso con los representantes de los comerciantes yo quiero decirles que nosotros estamos listos abiertos con cariño con prontitud a escuchar con argumentos las diferentes soluciones o complementos a la medida que ahorita el doctor Miller sale y me va a comunicar la gente les cree lo que diga José lo vuelve en palabra de Dios lo alabamos Señor amén amén entonces yo quiero es que se dé la información tal como la estamos expresando se da la información correcta alcalde pero por favor ni que usted me vuelva a mamar gallo porque usted se comprometió y usted es varón y sabe cumplir su palabra ni que el director de tránsito carajo que tengo aquí me vuelva a desconocer si usted pretende tomar una medida y así como dijo que le presentáramos los argumentos por los cuales debíamos tumbar esa medida yo se los voy a presentar con esto que usted más adelante va a decir de que se están matriculando más de 360 mil carros en Bucaramanga y es cierto que tenemos más de 460 mil carros en Bucaramanga pero mire antes de eso voy a decirle como los comerciantes del centro de Bucaramanga las papelerías los parqueaderos las ¿quién es más? los restaurantes como el de mi amigo Alberto de ¿cómo se llama? el restaurante La Brasa en la carrera 15 con 31 están quebrados cada alcalde se inventaron la locura se inventaron la locura de volver la carrera 15 exclusiva y mientras construyeron los dos años construyendo el carrera exclusivo de Metrolínea por la 15 ellos no tuvieron a quien venderle quebrados y ahora también ¿qué dice nuestro amigo de Oro Noticias a Jesús Alberto Carrero sobre esta información? por el temor de la gente de llegar al sector en vehículo particular el impacto el impacto ha sido perjudicial en todo sentido de la palabra se nos ha bajado las ventas un 60% estamos metidos todos los comerciantes unidos para que el alcalde tome una decisión y nos quite la medida la medida que es la restricción que salió para el centro nosotros no estamos los comerciantes queriendo quitar el pico y placa porque es inadicto porque son 30 carros que están entrando diariamente a Bucaramanga y se necesita ese pico y placa que veníamos habituados pero ya que nos quiten 4 días de la semana el automóvil a los comerciantes para entrar los productos que nosotros comercializamos los señores de la plaza los señores de los centros comerciales los peleteros nos vemos perjudicados porque nos quitó el carro nos quitó las motos en 4 días a la semana entonces esto es un caos y es que este comerciante ha debido soportar impactos muy negativos a lo largo de 40 años la construcción de las zonas de infraestructura del sistema de transporte masivo metrolínea a lo largo de más de un lustro y ahora el pico y placa en el centro ha dejado efectos devastadores bueno eso es cierto pobre Alberto pobres comerciantes que ahora tendrán que seguir llevando del bulto por eso pero la gente no se va a quedar quieta le voy a decir que va a pasar voy a buscar un mensaje aquí que me mandaron los organizadores de lo que será la marcha el próximo lunes hay marcha en Bucaramanga todos campesinos deben salir a marchar deben venir todos los habitantes del sector veredal de Bucaramanga que se verán perjudicados de Tona de Río Negro de Lebrija de Piedecuesta porque los más afectados con el pico y placa en Bucaramanga van a ser la gente de Piedecuesta la gente que vive en Bucaramanga en la meseta no vamos a tener problema porque las carreras de Tachi la más cara va a salir por ahí en 10 mil pesos pero la gente que vive en Piedecuesta en Lebrija en Río Negro en Florida Blanca en Girón pobre gente esos son los que tienen que venir a protestar a manifestarse el próximo lunes que me dijo uno de los comerciantes a quien le reservo su nombre José en reunión de los centros comerciales y comerciantes del centro de la plaza de mercado se conformó una mesa de trabajo para tomar medidas frente al pico y placa en las redes sociales ustedes los van a ver en el Facebook en la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga en la página Denuncias Bucaramanga y su área metropolitana en la página Lo que pasa en Bucaramanga y su área metropolitana en todas las páginas del Facebook ustedes lo van a poder ver lo van a tener toda la información de primera mano cuándo serán las protestas cómo serán y quiénes y en dónde participaremos porque esto así no se puede quedar tenemos que demostrarle al alcalde que no se juega con la comida de la gente y que cuando la gente le quitan el comido de la boca somos como los perros que están comiendo nos quitan o nos intentan meter la mano en el plato para quitarle la comida y el perro muerde nosotros también mordemos pero bueno primero vamos con nuestros anunciantes papelería el tuiz en la calle 33 papelería con 16 en la 2 papelería el tuiz 2 en la calle 33 con 15 papelería el tuiz y granero oriental 3 en la calle 15 con 34 papelería el tuiz y granero oriental 4 en la calle 33 con 15 la 5 en la 33 con 16 y 47 los invita para que vayan a la feria escolar a comprar todos los útiles escolares que todo este personal de esas papelerías los atiendan a ustedes las 5 las 6 las 7 los de las papelerías el tuiz y granero oriental 8 y 9 y para que ustedes aprovechen los grandes descuentos los grandes promociones y vean que es más barato ir a comprar en papelería el tuiz que ir a comprar en los paisas que ir a comprar en no sé qué en la feria escolar de Cajazán o en la feria escolar de Confenalco o en la feria escolar de Cotracolta o en la feria escolar de Yumbo o en la feria escolar de Megamol no de verdad vayan a papelería el tuiz y granero y detrás y verá que todo es más barato ya regresamos una pausa pero vamos primero con los titulares de las noticias que les vamos a presentar después de la paisa el alcalde de Bucaramanga le llamó la atención a la jefe de prensa porque la señora Yasmín Ramírez tuvo un listado discriminatorio ella pide respeto pero no respeta a los periodistas y discrimina porque solo algunos medios según ella son los que realmente maneja la información por eso le reclamó fuertemente el periodista Carlos Alberto Bermúdez pero la medida del pico y placa más de 5 mil campesinos de Bucaramanga han perdido cargas productos agrícolas que se dañan porque con el pico y placa se pierden las cosechas según los comerciantes de la plaza de Mercado Central y los campesinos el centro Bucaramanga el ¿cuáles son las 10 estrategias de choque según el director de tránsito que mejorarán las condiciones físicas y sociales del centro de Bucaramanga ¡Jua, jua, jua! ¡Qué mentira! Un centro libre limpio de contaminación seguro bien iluminado sin vendedores ambulantes con ornato en sus calles edificios bonitos y bien barridos tendremos los habitantes de Bucaramanga según el alcalde Rodolfo en los próximos años tan solo con la recolección de firmas de un 30% cualquier alcalde se puede revocar solo con el 30% del total de votos y las firmas que se puedan para hacer un referendo revocatorio pero en Colombia a pesar de que se han aprobado muchos referendos ninguno ha tumbado a ningún alcalde las 12 personas quedaron a órdenes de la justicia que las investiga por desorden policía capturó a estas 12 personas a quienes acusa de obstrucción en vía pública daño ambiental por quema de llantas daño en bien aqueno por las llantas que quemaron el pavimento y dos capturados en el viaducto La Flora dos en el puente Provenza y ocho en el norte ¿cuál de estos va a ayudar los comerciantes que dijeron que los motociclistas eran criminales y estos son los que básicamente los van a apoyar y les van a ayudar para que los dejen trabajar y no pierdan plata en el centro tal y como lo dijo JJ no son los motociclistas los que ellos se estaban apoyando ¿qué tal? Con este video le recordaremos al alcalde Rodolfo y al director de tránsito de Bucaramanga que ellos no mandan el pueblo que la voz del pueblo es la voz de Dios les enseñaremos que es burocracia y que es democracia Saludos moteros y ya regresamos en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata la sede principal está ubicada en la carrera 36 número 4207 barrio El Prado la sucursal del Cine cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda voy a acercarse al local de la Santanería de Casco en la carrera 18 número 48 17 en el barrio La Concordia acá se nos instalamos de manera instantánea Practicar primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus ¿Papí, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto defensor de los motociclistas dos al pecho y uno arriba saludo motero a todos los evidentes que siguen con nosotros el presidente de la corporación de periodistas de Santander le reclamó al alcalde Rodolfo Hernández por los atropellos de que fuimos víctimas varios periodistas a quienes hoy nos negaron la entrada al edificio de la alcaldía de Bucaramanga y subir al sexto piso donde se desarrollaría la rueda de prensa en la cual el alcalde Rodolfo Hernández y el director de tránsito ratificarían la medida de pico y placa en el centro de Bucaramanga ¿por qué? porque la señorita Yasmín Ramírez jefe de prensa señorita o señora no me interesa lo cierto es que en un listado tenía solo los autorizados para ingresar había más de la mitad de periodistas por fuera que nos estábamos quedando no tendríamos la oportunidad de entrar y José Velázquez no iba a tener la oportunidad de entrar porque le negaron la entrada según orden de Manolo Azuero y según la orden del despacho que no fue el alcalde porque yo sé que el alcalde no comete esa arbitrariedad sin embargo como el alcalde está en frentero el alcalde reclamó de una vez a la jefe de prensa Yasmín Ramírez ante el reclamo del periodista Carlos Alberto Ramírez Bermúdez perdón presidente de la corporación de periodistas de Santander un gremio que nos defiende a nosotros la señora Yasmín Ramírez se fue por las ramas el alcalde le dijo responda la pregunta correctamente porque eso no fue lo que le preguntaron la señora cuando intentó decir mentiras le pido respeto por favor cuál respeto señora Yasmín si usted no da respeto para que la respeten usted la primera que respeta porque me respetó a mí al no permitir que yo entrara a la alcaldía yo entré porque gracias a Dios el coronel Cláudio Cardona comandante de la policía del distrito de policía y otros funcionarios de la alcaldía junto con los guardias de seguridad y algunos policías me entraron pero si hubiera sido por esa señora que vos se verás que lo hubieran sacado no le permitieran esto fue el tirón de orejas del alcalde y la rechera de nosotros los periodistas que hay preferencias por medios que nos están discriminando hoy mismo para ingresar aquí hubo discriminación señor alcalde le creo que informalmente que nos permitan el acceso a la información equitativamente no a un medio sino a todos había un listado alcalde con policía nos estaban impidiendo el ingreso con policías y guardias de seguridad nos están impidiendo el ingreso a la alcaldía se queja aquí Carlos Alberto como representante de los medios de comunicación que nosotros tenemos preferencias con unas personas y hay unos que se quedan por fuera de nuestros queridos entonces ¿cuál es la respuesta para ellos? hicieron un listado alcalde y nos sacaron yo no estaba en el listado para prohibir el ingreso no figurábamos alcalde hay dos razones la primera la información de Piqui Placa que fue lo que nos generó a nosotros en un conflicto la información de Piqui Placa inicialmente se publicó solo por un medio que fue a través de Van Guaquer precisamente nosotros no teníamos esa información yo obtuve esa información de la dirección de tránsito no es la respuesta a la pregunta alcalde pero escuchen escuchen ese fue el punto inicial para esta inconformidad porque se dijo que tenía mis preferencias con algunos medios cuando en realidad la administración no tenía la información hasta el sábado después de la tarde tres de la tarde que lo envió hasta esa hora yo me interesa pero hoy punto número dos y le pido respeto no es que respeto decimos nosotros al alcalde punto número dos para ingresar periodistas sobre el porquero la orden de cuentos no me van a permitir el ingreso al autor personal me solicitaron una lista de periodistas la lista que envié de manera rápida fue correspondiente a la asistencia a la ciudad de prensa sin embargo les pedí a los pintantes que por favor los periodistas que llegaran me avisaran para poder bajar la rata que se han atendido a la ciudad de prensa pero eso no está de cierto hemos venido hemos escuche alcalde una cosa es lo que ella explica otra cosa es lo que hemos vivido yo me encargo ya es que nosotros vemos al sistema no pero aquí en cuanto a los periodistas es una salida alcalde yo quiero que retroceda un poquitico donde ella dice retroceda eso ahí escuche escuche lo que dice la niña porque dice que le exigen respeto pero señora usted no me respeta esa es la vieja póngame la imagen de la vieja esa esa es la señora se llama Yasmín Ramírez que era coordinadora de comunicaciones que la pusieron ahí dice que para que le hiciera la imagen al alcalde pero lo que le está haciendo es dañando la imagen porque le prohibió el ingreso a otros periodistas pero especialmente a José Velásquez cuando yo le dije que respetara ella y yo la interrumpí entonces me dijo le exijo respeto escuche lo que va a decir la vieja pero respete ella que es la que no respeta el trabajo de la prensa no solamente de José Velásquez La información de Piquita que inicialmente se publicó solo por un medio fue a través de Van Guad que me dijo ¿sí? Precisamente nosotros no teníamos esa información yo obtuve esa información de la dirección de tránsito No, pero esa no es la respuesta a la pregunta Alcalde pero escuche escuche ¿sí? Ese fue el punto inicial para esta inconformidad porque se dijo que tenía mis conferencias con algunos medios cuando en realidad la administración no tenía la información hasta el sábado después de la tarde tres de la tarde que lo envió hasta esa hora yo no entendí pero hoy punto número dos y le pido respeto no es que respeto lo decimos nosotros al alcalde punto número dos para empezar ahí es que había diciéndome ¿cómo fue que me dijo la mano así? le pido respeto por favor señora Yasmín el respeto no se pide aprenda si es que no se lo enseñaron en la universidad el respeto se exige se demuestra se exige demostrando que usted es respetuosa pero usted no me respetó a mí ni respetó a los periodistas y ahora en adelante o nos respeta o me va a tener como un cirilí y la vamos a denunciar ya de una vez porque esto no se puede quedar así vamos a denunciar ante la Federación Internacional para la Libertad de Prensa por eso la Corporación de Periodistas de Santander y el señor Carlos Alberto Bermúdez nuestro representante debe ponerse firme para que este tipo de situaciones no pasen y para que una señora de estas no le haga daño a la imagen del alcalde de Bucaramanga si no sirve lárguese váyase que hay periodistas y personas más capacitadas que usted pero no le haga ese daño ni a la ciudad ni al alcalde y mucho menos a los periodistas usted poco sirve señora usted no sirve para nada y fuera de eso discrimina así de que a mí no me venga con cuenticos pendejos porque yo estoy grandecito y bobo no soy no me dejo tampoco seguimos bueno ahora si mejor para que nos quite la piedra vamos a comer rico vamos a comer rico ¿dónde? en carbón y leña ¿cuándo? el domingo los típicos colombianos típico de la costa Quique Delgado Marín Quique Delgado Quique Delgado Álvaro Quique Delgado y su señora ¿qué comer? el de la costa sancocho de pescado mojarra asada el carbón patacón ensalada por 17 mil pesos el típico santandereano carne oreada de 300 gramos 17 mil con yuca frita arepa santandereana y ensalada o mute santandereano con aguacate 12 mil el antioqueño wow ese es otro de los que me gusta mucho que es la cazuela de frijoles con pesuña que lleva chicharrón carne mechada chorizo frito picado arroz chip de plátano aguacate picado bueno lleva de todo y mucho chicharrón o la bandeja paisa que vale 17 mil pesos ¿cuál otros típicos hay en carbonileña las parrillas los costillitas de cerdo caramelizada la picada para las dos personas la parrillada mixta el criollito que es sobre barriga en salsa criolla asada en carbón media libra sancocho de gallina 16 mil pesos eso es muy grande para mí llanera al horno en horno de leña ¿qué otros típicos hay? esos son los típicos que hay en carbonileña ¿para qué turba hay carbonileña el poblado giró en carbonileña en el centro comercial de la cuesta? bueno ya después de que estoy más calmadito voy a decirle cómo no mejor esa es bobada del director de tránsito no las pasemos bueno sí ¿cuáles son las estrategias de choque que dice Miller Salas? ah no bueno mejor vamos con la de los campesinos sí ¿cuántos campesinos se van a perjudicar con esta medida de pico y blaca que cultivan sus productos en las veredas y los traen a Bucaramanga 5 mil ¿qué han pedido? que los dejen trabajar ¿qué les va a pasar? pues que se le van a podrir los limones los aguacates se le van a madurar se van a dañar todo porque ellos no le pueden decir a los limones oiga no se maduren hoy porque hoy tenemos pico y placa ¿qué tal eso? cada semana un campesino del corregimiento 3 de Bucaramanga trae a la plaza central tres cargas de productos agrícolas pero la medida del pico y placa afectó su entrega porque ellos hacen las distribuciones de los mercados de los productos que traen del sector rural a la plaza principal que es la plaza central del centro y ha sido muy difícil el acceso a entrar a distribuir los productos pues estas plazas hacen sus ingresos a las 5 y media 6 de la mañana y los campesinos se ven abocados de que son las 8 o 9 de la mañana y todavía no han podido ingresar ellos calculan que el 50% de su comercialización se pierde con la medida del pico y placa un campesino puede traer tres viajes a la semana y eso calcula más o menos de 500 a un millón de pesos pero en estos días de pico y placa pues ellos están perdiendo casi que el 50% de la producción porque tienen que devolverse con los los productos nuevamente a las veredas la Contraloría de Bucaramanga abrió una mesa de trabajo para buscar un consenso en la medida entre la alcaldía y comerciantes del centro de Bucaramanga se busque una salida definitiva que permita también salir de este desasosiego en que se encuentra la ciudad ya son cuatro días a la mesa de trabajo no asistió la dirección de tránsito ni el alcalde de Bucaramanga el comandante de la policía participó de la reunión y el llamado es a eso de que se realice la protesta en caso de que se vaya a dar pero en términos pacíficos y de acuerdo a lo que está establecido en la constitución el plazo que solicitó el alcalde a los representantes bueno eso fue lo que dijo más o menos el director el contralor y lo que dijeron sobre el pico y placa y lo que afecta a los campesinos pero bueno sigamos Honda Supermotos de Santander le tiene la moto que usted quiere en la carrera 21 con calle 41 o en la carrera 27 con 36 la CBF 160 la despacio Nicole déjeme hablar la Honda Way la CBF 125 5 millones 490 mil la Dream Neo 3 millones 590 mil cuál otra moto tenemos allí la motocicleta como es que se llama la Invicta 5 millones 990 mil ahora también la nueva Honda 190 la nueva Honda CF 160 aproveche porque esos precios son sólo hasta el 31 o sea el lunes ya usted tiene que comprar el martes ya tiene que comprar las motos más caras con el IBER 19% aprovechelo 10 estrategias de choque dice Miller Salas que tendrán para el centro de Ucaramanga dice que para qué mejorarlo qué tal eso en el centro de Ucaramanga el gobierno de los ciudadanos ejecutará un conjunto de 10 estrategias de choque contundentes para mejorar las condiciones físicas y sociales del centro de Ucaramanga y atraer más visitantes y clientes al cuadrante en un momento determinado detallaremos estas estrategias más adelante estamos convencidos de que con esta decisión Ucaramanga se construye ya esto es basura lo que este tipo habla justificando esa medida tan ridícula y tan arbitraria pero tenemos que tumbarla saludos para todos los amigos de la veeduría ciudadana Poder Motero especialmente para nuestro presidente del club jarmistas renegado de Bucaramanga el señor Alirio Mantilla pensionado de Ecopetrol saluda a todos sus compañeros y amigos de Ecopetrol también saludamos a Álvaro Rueda de CBF Onda Arley Torres de Club CB110 a Luis Carlos Verano de BMW Motorrad al capitán Richard Guzmán de la Policía Nacional también saludamos a Carlos Laitón de Suzuki Elite al CBF Jackson Guerrero a César Robles Pito presidente de los Catrechimbas al señor director de tránsito Clint Porbello al Club CBS Pache Andrés Julián Hernández a José Acosta el abogado al comandante de la defensa civil de Pidecuesta que también está en la sintonía muchas gracias al comandante de tránsito de Bucaramanga Javier Martínez se me olvidó bueno a Cristian presidente del Club Sandero Club Automovilistas a Daniel presidente del Club FZ Florida Blanca a David Torres el Paisa de Ruta 21 a Bayron vicepresidente del Club Spark GT a Diana Gómez de Ángeles Catrechimbas al amigo oficial Rueda de la dirección de tránsito de Bucaramanga Fabián Belandia Fernando de Club Comanches a Freddy Motos de la Fiscalía al mayor Carrillo del Gaula a Gonzalo Durán del Ciclopingo a Ferrey MacGyver a Héctor Felipe Hernández de Catrechimbas al doctor Ignacio Pérez Cadena a Wilson La Torre también a Jennifer Camargo de Club Automovilistas Spark GT a Jonathan Jiménez de Club Cerberos a Jordan a Luqui Calvo a José Élite a Kelly Gómez secretaria de tránsito de Piedecuesta a mi amigo Luis Fernando Medina de Tona y a todos los amigos son muchos vea manejar le tiene a usted la oportunidad de que compre el seguro obligatorio original seguro obligatorio que a usted por el que no lo van a capturar en caso de que el seguro le salga chisbo como lo venden en otras partes no porque el manejar es original está abierto las 24 horas del día y también le tienen curso para que en la escuela de conducción autoclass usted aprenda a manejar y le dan la licencia de sexta de quinta de tercera o de cuarta categoría que necesita 683-2500 llame ya seguimos en el centro limpio centro Bucaramanga limpio escuchen por qué quieren meter el pico y placa en el centro porque quieren un centro limpio libre de contaminación de carros y motos un bien seguro porque le van a meter más policía bien iluminado porque le van a cambiar las farolas del umbrado público le van a cambiar por luces blancas con ornatos sus calles y edificios o sea le van a pintar y le van a cambiar las fachadas a los edificios y a las calles que quede bien barrido eso es lo que dice el alcalde Rodolfo Hernández por lo que pone el pico y placa la filosofía de la medida porque es que todo el mundo quiere una medida para él que es que los parqueaderos se quedan sin clientes si es que cinco dígitos pueden parquear cinco y vamos a implementar diez medidas que en eso nos va a apoyar aquí el general Juan Libreros para poder tener una caracterización del centro como nos merecemos los cumagueses limpio libre de polución seguro bien iluminado bien barrido con ornato y con algunas actividades lúdicas que vamos a implementar a través de la Secretaría de Recreación Deporte y de Cultura y Turismo bueno eso es lo que quiere el alcalde pero otra cosa es lo que pensamos las personas que tendremos que soportar multas los que no podemos entrar al centro los que no podemos atravesar si vamos para la alcaldía de la gobernación entonces nos toca irnos a pie desde cabecera desde morricos de cualquier parte porque no podemos entrar increíble pero eso es lo que quiere el alcalde lamentablemente no se puede permitir así como lo dice nuestro amigo Jorge Orduza Arisa pero no por esto vayamos a firmar ese proceso de revocatoria contra el alcalde con las firmas que está recogiendo los politiqueros que está pescando en río revuelto no señor no vamos a firmar eso si iniciamos un proceso de revocatoria será otro proceso de revocatoria y ojalá yo lo lidere para que no le metan gato por liebre a la gente pero que ese proceso que están llevando respaldado por los concejales de Bucaramanga y de los que fueron lavaperros de los concejales que tenían la mujer los hijos trabajando y que ahora ven que el alcalde como no les dio puestos están jodidos y están con el ternero mamando entonces quieren hacer proceso de revocatoria no a eso no nos le vamos a pegar si iniciamos un proceso de revocatoria lo vamos a iniciar nosotros mismos pero primero espero que el alcalde de Bucaramanga me escuche y el director del tránsito me escuche para por qué no voy a poner pico y placa en Bucaramanga porque si pone pico y placa se van a aumentar el número de carros y motos en la ciudad si lo quita se va a bajar con toda seguridad sigamos la perfumería de químicos y sabores le tiene la oportunidad a usted de que si usted usa un perfume que a usted le gusta y lo quiere comprar más barato pues vaya a la perfumería de químicos y sabores o llame al 632-3513 por eso es un buen detalle un bonito detalle para regalarle para que su hijo en el colegio vaya bien perfumadito muy barato los perfumes también los perfumes para el día de la madre allí los puede comprar para el día del padre para un cumpleaños para cualquier otra fecha especial saludo motero Quique su señor esposa y su pequeño criaturita hijo o hija no sé que va a tener nuestro amigo Quique Delgado Galvis con solo el 30% de esas firmas se puede revocar un alcalde porque del total de votos dependiendo del número de votos mejor dicho que lo expliquen los expertos en la nota que hace el periodista Carlos Cárdenas Abuedo Arpinilla creo que es del canal Trump tan solo con la recolección de firmas de un 30% del total de votos obtenidos por el candidato ganador en las elecciones que hagan parte del censo electoral la registraduría podrá avalar la revocatoria del mandato con las modificaciones que hubo para el plebiscito que nosotros tuvimos en el 2 de octubre del año pasado ese porcentaje o ese estándar bajó bajó un 30% igual pues era muy complicado antes de que estos mecanismos fueran eficientes o que llegaran a una instancia electoral para que la revocatoria sea válida se debe dar la mitad más uno de los votos que participen en la convocatoria siempre que no sea inferior al 40% de la votación el día en que se eligió al candidato con la ley 1757 del 2015 este porcentaje bajó solamente un 40% 40% del electorado los que votaron ese día exactamente bajó de total de la votación si este mecanismo llegara a ser validado a partir de ese momento quedan dos meses para que la registraduría convoque a elecciones al abandonar el cargo pasan dos meses dos meses en que si el que es revocado es un alcalde el gobernador coloca un encargado y si es un gobernador presidencia de la república quien es notificada por el registrador es la que coloca en ese momento un gobernador encargado también en el canal consultamos la opinión de los ciudadanos frente a lo que podría cambiar si prosperara la consulta de revocatoria y si realmente pues no está cumpliendo con lo que la ciudad necesita pues debería dejar el cargo para otra persona que realmente se pueda desempeñar mejor yo no estoy de acuerdo con esa con esa idea de la revocatoria porque eso es una idea de politiqueros sobre esos temas no estoy de acuerdo porque eso no es más que demagogia y alguien que tiene interés personal en visibilizarse ante la opinión para darse aire más tarde de que él sí está en beneficio del pueblo en Colombia desde 1996 han sido presentadas 80 propuestas de revocatoria de mandatos de las cuales han sido aprobadas 37 que no han prosperado bueno 37 que no han prosperado eso dicen los expertos 37 procesos de revocatoria ninguno pero si el alcalde se pone muy salsa y no nos atiende a nosotros hoy se me prometió como ustedes dijeron cuenta que no se iba a escuchar pero si no nos escucha yo a pesar de que lo ayudé a elegir y con los motociclistas los clubes de motos y de carros lo ayudamos a elegir y los ciclistas pues tendremos que hacer el proceso de revocatoria con toda pena empezar en Carboneña que rico don Quique Delgado mire si usted quiere que le lleven un domicilio en Piedecuesta llame al 639-6264 si usted quiere que le lleven un domicilio en Girón llame al 618-3871 si usted cree y que vive cerca del parque Turbayo que vive aquí en Mucaramanga pues mire 695-9942 o en el Mutis llame al vamos a pasar esta todos los días siempre ¿no? 683-76-79 lo llevamos volando ¿qué le llevan volando en domicilio de Carbonileña? una caliente y deliciosa rápida hamburguesa como a usted le gusta ¿qué otra cosa? una hamburguesa súper especial para que no se quede sin probarla visualice la carnecita siente el olor saborele verá que a usted se le hace agua a la boca ¿qué más tenemos para todos los servidores de impacto? de todo vea la carne ¿dónde está la carne que le dije de Carbonileña? ¿no la pasó? claro todo lo tiene porque una deliciosa punta de anca chatas cualquier asado de carbón todo riquísimo en Carbonileña porque es que es al carbón no es asado la plancha esta deliciosa carne en el carbón disponible en todas las sedes de Carbonileña Piedecuesta Jirón esto todo lo vamos a tener todos los días seguimos en impacto ya regresamos vamos con los titulares de las principales noticias que les vamos a presentar ahorita después de la pausa aquí está titulares de lunes a viernes al mediodía en Carbonileña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbonileña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Forplast Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16% no la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16% cuando tu corazón te dice que es onda es onda y onda es onda 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS saludo motero para nuestros amigos Edgar Trujillo de la discoteca New York discoteca manicomio bueno que otras discotecas en el centro de las licoreras ahí en la discoteca de Nueva York que están en sintonía Edgar Trujillo también para mi amigo Fercho Martínez de la casa de Fercho que está en la sintonía en el instante donde se hacen los festejos más hermosos y elegantes de Bucaramanga saludos a su bella hija Laurita que también nos está sintonizando y a su hermano también saludamos a Alberto Hernández Satélite saludamos a Vladimir Ardila y a su señora esposa a Iván Ardila su hermano que también está en la sintonía a mi hija María Camila a José Luis Castro asesor de César Camacho también a Leiderman el yerno de Antonio Varilla que está aquí en Bucaramanga al general Libreros a John López de San Gil a la nueva directora de noticias del canal Tropa a Ola Romero que también nos está sintonizando y la señora Amanda Barajas con este video le recordamos al director de tránsito al alcalde de Bucaramanga y a todos los que se creen poderosos que ellos no son poderosos que poderoso es el pueblo que ellos están como habas de paso y que no pueden en un momento como habas de paso joderse en la gente porque después cuando salgan a la calle es peligroso para ellos porque cualquiera que se vea arruinado o afectado por culpa de una decisión estúpida de ellos puede atentar contra ellos o contra cualquier familiar pero no puedo despedirlo inmediatamente ah pero no le voy a dar ese gusto licenciado no desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable me oyó irrevocable aceptada lárguese no 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 tampoco así de lárguese no deje desahogarme si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis ex compañeros sí señor ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia ¿saben de dónde proviene esa palabrita? buró del francés duréau que en español quiere decir escritorio y cracia del griego kratos que significa poder en otras palabras es decir ustedes ejercen el poder desde los escritorios pero no toda la culpa es de ustedes no si ustedes son buenas gentes la culpa más bien es de sus superiores de jefes como usted y de muchos como usted que son aves de paso que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que esta encierra porque las fallas en la administración frenan el desarrollo el progreso la democracia ¿saben lo que es democracia? el poder del pueblo por el pueblo y aunque ustedes también son pueblos se olvidan de los que están allá afuera de los que esperan de los que hacen colas como estos que también son pueblo y que ellos dependen de ustedes pero ustedes también dependen de ellos porque ellos al pagar sus impuestos sus contribuciones están pagando los sueldos de todos ustedes sus vacaciones sus servicios médicos y sus jubilaciones en otras palabras todos necesitamos de todos vivimos en un mundo agresivo en un mundo angustioso en un mundo donde nadie creemos en nadie hemos perdido hasta nuestra propia fe porque porque les estoy hablando si a lo mejor ni me entienden estoy predicando en el desierto de manera que ya me voy licenciado me voy no me corre y saben una cosa los voy a extrañar de manera que adiós mis ex compañeras y ex compañeros de trabajo si a ellos se le puede llamar trabajo bravo muchas gracias frente al parque de la concordia de la carrera 22 domicilio 685 1588 o 315 48326944 seguimos el periodista vamos vamos con este video donde le recordamos ya le habíamos dicho ah no perdón que la policía capturó a 12 personas por las protestas de ayer contra el pico y placa pero fueron protestas que ellos apoyaron y que los comerciantes le pidieron a esos mototaxistas y a esos motociclistas que salieran lamentablemente cogieron a los más pingos la policía tendrá que demostrar que esas personas realmente estaban subvirtiendo el orden o quemando las llantas de que fueron ellos porque los que quemaron la llanta fueron otros y se fueron pero la policía cogió a los más pendejos a los que estaban ahí protestando de manera pacífica sin violencia que tristeza ¿no? pero ¿dónde están los comerciantes de la plaza de mercado central de San Bazar JJ que tanto hablaba de las peleterías JJ que no está defendiendo ni ha salido a defender y en cambio criminalizó a esos motociclistas que fueron capturados y que están durmiendo hoy en los calabozos de manera triste y no les han permitido entrar comida siquiera que tristeza ¿no? pero estos pelearon por nosotros y por esos comerciantes que fueron los que le dijeron que fueran y ahora los dejaron allá metidos y no quieren salir que tristeza 12 personas quedaron a órdenes de la justicia que las investiga por desórdenes en la vía daños a la propiedad pública y obstrucción en las vías públicas aseguró la policía se logra la captura de 12 personas las cuales son dejadas a disposición por la obstrucción de vía pública por el daño en el ambiente que genera la polución de estas llantas igualmente por el daño en vía ajeno porque estas llantas queman el pavimento deterioran la malla vial asimismo por la obstrucción al servicio público las capturas se realizaron el día anterior posterior a los 5 intentos de bloqueo que se hicieron en el norte y en los viaductos García Cadena y La Flora dos capturas se realizaron en el sector del viaducto La Flora donde hubo una alteración del orden público otras dos capturas se realizaron en el sector de Puente Provenza en donde igualmente se presentó una afectación al servicio público y ocho en el sector del norte bajo estas personas serán presentadas ante un juez de garantías que le definirá su situación judicial en las próximas horas le es hallado igualmente una caneca con aceite quemado el cual lanzaban sobre la vía para que los otros motociclistas o los otros vehículos resbalaran deslizaran y causaran caos asimismo se les incauta una bolsa con gasolina las vías en Bucaramanga permanecen vigiladas por la policía para evitar que tras las negociaciones que se hacen en la alcantía se presenten nuevos y van a haber protestas pero que mal que la policía capturó a quienes no estaban en flagrancia haciendo la quema de llantas ni rigando eso lamentablemente fueron los que más pingos porque quemaron las llantas se fueron y dejaron hay otras personas que eran las que estaban protestando pero ellos no quemaron las llantas por eso muy mal por los comerciantes que abandonaron a los motociclistas hay que ir a responder por ello yo voy a ir mañana a visitarlos con el permiso del señor general libreros con quien mañana nos vamos a entrevistar a las 9 de la mañana en el comando yo voy a hablar con el general libreros mañana saludos a Alexis Pérez que mañana va a estar en todos los parques de Girón y Bucaramanga recogiendo las firmas para sacar para revocar al Congreso de la República sacar esa basura Nicol está que tiembra de frío bendito Dios por el niña saludos para Miguel Hernández que está en la sintonía muchas gracias de la Junta de la Esperanza segunda etapa que también está sintonizándonos bueno saludos para todos nuestros amigos también para Adriana Cáceres Tatiana Velázquez Pablo Serrano Aves Santiago Vale Miranda Toño de Toscano Omar León Edgar Millán Marta Pico Giovanni Ortega José Eduardo Flores Marlin Río Rojas Gilberto Ferraro bueno muchos amigos que a esta hora nos están sintonizando a Félix González de la Isla Margarita que está con nosotros bueno Puerto Marino uy que rico mañana hay que ir a almorzar hay bagre hay mojarra hay cazuela de mariscos hay filete de róbalo hay filete de salmón camarones langostinos trucha pescado oscuro y preparado ¿dónde queda Puerto Marino? Puerto Marino ahí está la otra Puerto Marino queda una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco en la carrera 22 con Boulevard Santander una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco está Puerto Marino saludos para Jesús Alfredo Ariza nuestro próximo concejal pescadito de Ucaramanga que está sintonizándonos a esta hora y a su bella hermanita Paulita y a su mamá María y a todas sus hermanas van a denunciar penalmente veamos con la 13 mejor van a denunciar penalmente al alcalde perdón a la directora del colegio María Goretti a la rectora porque acusó falsamente a una alumna y porque además a la muchacha esta la niña durmió le iban a poner a dormir con los ñeritos con los desechables en el centro de la joya la van a denunciar por incuria calumnia y por falsa denuncia el padre de la menor aprehendida por la policía aseguró que inició los trámites para denunciar penalmente a la rectora del colegio María Goretti por señalar a su hija como la autora de los desórdenes presentados el día anterior restaurar ya la denuncia ante las entidades gubernamentales para que esto se llegue a feliz término y que ella públicamente tiene que restituirle la bien y la honra a mi hija el padre de la joven dijo que hubo confusión frente a los hechos por cuanto los jóvenes no pretendieron en ningún momento causar daños al colegio la menor tuvo que pasar varias horas en el centro de reclusión de menores de la joya no es acto de vandalismo no es acto de que ellos hayan querido partir fue un caso fortuito y muy aparte por el forcejeo entre los alumnos y no solamente fue Nicolás Estefany fueron muchos alumnos de los que estaban protestando las clases en la institución fueron suspendidas mientras se normaliza la situación los estudiantes insisten que se resuelva lo relacionado con el despido de unos profesores y la dotación de alimento para el colegio no estamos en contra de la jornada única eso está bien para la institución para los alumnos pero siempre y cuando las instalaciones del colegio estén bien establecidas los almuerzos los almuerzos son en malas condiciones los alumnos están alimentándose en malas condiciones docentes y directivas del colegio están reunidos desde esta mañana tratando de buscar una salida a esta crisis que se presenta desde hace una semana bueno grave porque si la rectora no sirve que renuncie la luz para Ladies Guerra Teresa Quintero Doris Jaime Sil Jarmiento no sé Miguel Cáceres Álvaro Sánchez Félix García Heredia Benachón Sergio Luis Ervin Rodríguez Meyer Peña Jona Rodríguez Jona Rodríguez perdón Juan Díaz Diego González Rivera que también está en la sintonía Henry Delgado Rodríguez Carol Restrepo Erika Blanco Anthony Riefrey Murillo Pérez José Gómez Jiménez también nos están sintonizando saludo motero para ellos vamos con nuestra última información el alcalde Redolfo Hernández explica por qué no nos tuvieron en cuenta a nosotros como veedores ciudadanos y por qué el director de tránsito debe llamarnos para escuchar nuestras propuestas de por qué debe tomar el pico y placa señor alcalde y lo que acabaron de escuchar del director señor alcalde por qué nos invitaron los gremios económico penal por cámara de comercio y los motociclistas nosotros hablamos ayer ayer o antier desde las 8 de la mañana a mediodía luego de 6 de la tarde a 8 y media en la noche hoy de 4 de 4 de 4 de la tarde de 4 de la tarde hasta las 5 y media y ahorita la reunión con ustedes yo sé que usted me ha llamado mucho pero no quería pasar hasta que no quedaran firme las resoluciones y la conformación de los cuadrantes y el río ¿cuál fue la reacción de los comerciantes alcalde? yo le pido mil excusas bueno mil excusas ofreció el alcalde Bucaramanga Rodolfo Hernández porque no nos tuvieron en cuenta nosotros y seguro que nos va a llamar y esperamos que así sea porque si no vamos a hacer otras cosas diferentes señoras y señores un placer haber estado con ustedes Dios les bendiga y que tengan feliz noche saludo motero feliz fin de semana vamos a almorzar en Carbunileña el domingo aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira que lea a la Aujourd'vez de la familia de la familia en La familia y de la familia